Hola, en este vídeo vamos a ver por qué los modelos para axiomas no funcionan. Bien, vamos a ver las clases normales y las no normales. Tenemos los modelos no finitos y los finitos para postulados de sistemas de axiomas. Si los modelos están compuestos por un número infinito de elementos, tenemos una fuente permanente de dificultad. Recordemos los postulados aquellos del modelo anterior, que era del 1 al 5. Estos cinco axiomas quedaban perfectamente verificados por todos los triángulos que pudiéramos dibujar. Triángulos del lado L y vértice K. Habían... Habían infinitos, pero había algo que facilitaba que el modelo fuera verificara estos cinco axiomas y ese algo que facilitara que se verificara todo, es que sólo estamos trabajando con dos grupos de elementos, los elementos K, que eran los vértices, y los elementos L, que eran los lados, ¿de acuerdo? Entonces, si este número de elementos que queremos que... con el cual queremos trabajar con axiomas en infinito, en infinito, surgen muchos problemas, ¿de acuerdo? Sin embargo, los modelos finitos no son útiles en matemáticas. Es decir, sólo vértices y sólo lados, pues no son útiles. Hacen falta vértices, lados, rectas, óvalos, circunferencias. Es decir, modelos que suele entender a infinitos, ¿de acuerdo? Los importantes. Entonces, en principio, el tema de estos modelos de axiomas no son útiles para resolver los grandes problemas que nos plantea los axiomas, la formalización de la matemática. Además, en ciertas partes de la matemática, un número infinito de elementos, es decir, de este tipo, añade una serie de problemas extra. Aquí hay dos ejemplos, los sistemas tipo Cantor, el matemático George Cantor, y los sistemas tipo Russell, el otro matemático Bertrand Russell. Surgen contradicciones al considerar un número infinito de elementos, de tipos de elementos, que se denominan antinomias. Por ejemplo, en la teoría de los números transfinitos de George Cantor. También tenemos la antinomia de Bertrand Russell. Esta sería la primera, la de George Cantor, la primera contradicción, por usar un número infinito de elementos, de tipos de elementos en los conjuntos, y la segunda parte, son las antinomias de Bertrand Russell. Bertrand Russell lo que hizo fue considerar las clases de dos tipos. Había de dos tipos, las que se contienen a sí mismas, y las que no se contienen a sí mismas. Vamos a ver un poco lo que significa. La clase, si la clase no se contiene a sí misma, es una clase normal, y si la clase se contiene a la clase o el conjunto a sí misma, es no normal. Por ejemplo, clase de los matemáticos o conjunto de los matemáticos. Bien claramente, el conjunto de los matemáticos no es miembro de su propio conjunto. Entonces, no se contiene a sí misma la clase de los matemáticos, o el conjunto de los matemáticos, y claramente, es una clase normal. ¿Vale? Bien, la clase de los matemáticos no es un matemático, solo es el conjunto de los matemáticos. Entonces, claramente, no es miembro de sí mismo. Pero, por ejemplo, la clase de todas las cosas pensables, todas las cosas que nos podemos imaginar, números, letras, dibujos, lo que sea, a su vez, ese propio conjunto de todas las cosas que nos podemos imaginar, también, también, pertenece al propio conjunto. ¿Por qué? Nos podemos imaginar los conjuntos de todas las cosas que nos pueden ser imaginados. Entonces, las clases de todas las cosas pensables, es no normal. Bien, vamos a ver un ejemplo de contradicción. Sea N el conjunto, la clase de todas las clases normales. Es decir, las clases normales son las que no se contienen a sí mismas. Por ejemplo, la clase del conjunto de los matemáticos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es N? A su vez, el conjunto de todas las clases normales, que es N, ¿qué es N, es normal o es no normal? A ver, si N es el conjunto de todas las clases normales, a su vez, si N no se contiene a sí misma, ¿vale? Entonces, N hay que incluirla a su vez en su propio conjunto. Pero si incluimos a N en su propio conjunto, resulta que N es no normal. Entonces, N es a la vez normal y no normal. El conjunto de todas las clases normales es, a su vez, normal y no normal. Si se contiene a sí misma, entonces es no normal. Pero si no es normal, no puede estar en el conjunto de clases normales, que son las que no se contienen a sí mismas. ¿Lo entienden? ¿Vale? Es una contradicción. Y este tipo de contradicciones que se apoyan en lo que decimos la autorreferencia, más adelante veremos que va a ser un truco clave para demostrar el teorema de Gödel, que es la presente motivación de todos estos vídeos, y que va a decir que las matemáticas son incompletas. La incompletitud. De otra manera, no se pueden axiomatizar las matemáticas, es decir, las matemáticas no se pueden demostrar a sí mismas. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto que hemos visto en el capítulo de hoy es que los modelos de axioma no nos funcionan. Bien, habrá que buscar otras cosas.